La candela está encendida y la mantengo a fuego lento La candela está encendida y la mantengo a fuego lento Y al susurro de las brasas disfruto del momento Y si la vida pasa deprisa, pa' la veo mucho más lento Ya que en el sabor está lo amargo del pasar del tiempo No es dividida sino la vida es completa Desde el inicio hasta el final allá es la meta Compartirla es una opción pero primero solución a todo aquello que someta A nuestro corazón y con razón se comportan como el letras Demasiada competición y distracción para darse cuenta Que el trayecto es lo importante, que natura está presente Solo tienes que acercarte y que puedes destruir a tus demonios Ver florecer la mejor versión de tuyo interior Pensamiento erróneo Tirar de mala vibra no te hará ningún favor Solo digo piénsalo En serio piénsalo Que en un clip de párpado devastador Venga plásmalo en carboncillo Al óleo la vida en mano hecha a fuego lenta Tiene otro sabor La mantengo a fuego lento Y al susurro de las brasas Disfruto del momento Y si la vida parte prisa Paladeo mucho más lento Ya que en el sabor está lo amargo Del pasar del tiempo No hay condimentos que mejoren sin sabores Una despedida no se arreglará con flores Por las tumbas en el mar Por los mártires sin flores Por los crímenes del hombre Que otro hombre esconde Y dime Que argumentos grime El que falto de empatía Y poca pía Rico ría Sin conciencia gime No de dolor Cuando teme que otro roba Lo que tanto le sobra hermano Sin sudor a fuego lento Los consumimos Presos de otros cuentos Así crecimos Y no son los apavientos De otro cretino Aspirante a que autoautor Que se inventa realidades Para sentirse mejor Son todas mías No las vendo Yo me las como Yo las comprendo Sé que se extingue el fuego Que tengo Pero las cuatro ramas Que se quedan Dan mucho juego Y al susurro de las brasas Disfruto del momento Y si la vida va deprisa Paladeo mucho más lento Ya que en el sabor Está lo amargo Del pasar del tiempo Volviendo al ejercicio Guarridemos One love family Yeah